Estamos en la urbanización El Trébol en Los Olivos. Hemos llegado hasta aquí para visitar a Angélica Ramos, conocida en el distrito como la vieja del fútbol. Este es como su pequeño santuario fotográfico donde se acumulan las historias. Desde que hace más de 40 años enseñó a practicar a todos los muchachos de Los Olivos. ¿Por qué le gusta tanto el fútbol, señora Angélica Ramos? ¿Por qué me gusta? Todas las personas que me ven me preguntan eso mismo. No sé, es algo que es un bichito que tengo desde muchos años. Hace 40 años que empezó a enseñarle a jugar fútbol a estos menores aquí en Los Olivos. ¿Quién la animó? ¿Por qué? ¿Qué me animó? Yo ya venía de Barranco teniendo deporte ya. Yo dejé en Barranco dos equipos ya hechos. Así que aquí tenía que comenzar de nuevo. Hemos salido de la casa de Doña Angélica y la hemos acompañado a su práctica de fútbol en La Bombonera. Una canchita que está en esta organización, el trébol en Los Olivos y que recibió a las primeras generaciones de peloteros que entrenó Doña Angélica, la vieja del fútbol. Doña Angélica, ¿cómo comienza normalmente una clase con usted aquí? ¿Cómo comienzo? Corriendo, haciendo calentaduras, calientan las piernas corriendo. Le hace cinco vueltas o diez vueltas según cómo va. Después les hago unas cuantas ligeras de entrenamiento y después se ponen a jugar. ¿Esos niños, entre qué edades tienen y de dónde vienen? ¿Son todos de Los Olivos? Los de acá sí, todos son de Los Olivos. Pero la mayoría, los de los grandes o los menores, los de 12, 13 años vienen de lejos. Vamos a conocerlos. Hola, ¿tú cómo te llamas? Adrián Cabos. ¿Hace cuánto tiempo entrenas con la vieja? Hace cinco años. ¿Y qué es lo que has aprendido de ella? Bueno, he aprendido un montón, que acá nos sacamos la mugre para jugar y entrenar, para sacar todo. ¡Vamos, viejita! ¿Y tú, hace cuánto tiempo que llegaste acá con la viejita? Yo tengo aproximadamente tres años. Acá aprendí de jugar fútbol, acá con la vieja. Es una buena entrenadora, igual que mi otro profesor, Nando, que también nos enseña a practicar fútbol. Yo he aprendido un montón y ahora estoy jugando varias copas con la vieja y con otros equipos. ¿Y por qué quieres tanto a la vieja? Es una señora mayor. ¿Qué fue lo que ella te enseñó tanto para que tú la quieras tanto? A mí lo que primero me sorprendió es que le diga vieja, pero yo creo que sí, eso es lo bueno, tener la confianza para poder con ella aprender igual que en nuestro profesor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!